No me parece bien a mí. Porque, bueno, nosotros ya hemos anunciado que vamos a recurrir esta ocurrencia de Pedro Sánchez con la vivienda que va directamente y la esencia es ir contra la propiedad privada. Es todo mentira lo que ha anunciado. Creo que Pedro Sánchez habló de 45.000 viviendas y Ábalos hace un par de años o un año habló de 100.000 viviendas. O sea, van inventándoselo. Vamos a recurrirlo y hay una cuestión muy preocupante. Y es que en esta nueva ley de vivienda vuelven a introducir el tope a los alquileres. El tope a los alquileres que ha fracasado allí donde se ha implementado. En Berlín, millón y medio de casas afectadas en el año 2020. El Tribunal Supremo Alemán lo ha tumbado porque va contra la propiedad privada. Pero es que además fue un fracaso. Dejó de haber oferta de vivienda en el mercado. Pero es que tenemos otro ejemplo. La España de Sánchez. En el año 22, Pedro Sánchez impuso un tope del 2% a los alquileres. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los precios subieron un 8,7%. Porque lo que hicieron los propietarios es dejar expirar los contratos y subir luego los precios de partida de los pisos. ¿Qué es lo que pasa de fondo? Que a Pedro Sánchez y a toda esta izquierda y a esta patulea no le gusta la propiedad privada. De hecho, por eso apoyan temas como la ocupación de viviendas. Es otro claro ejemplo. ¿Y entonces qué es lo que quieren? Precisamente que los españoles pensemos que los que tienen más de una vivienda, que por cierto creo que son los de más Madrid y toda esta gente que son muy potentados. Lo dije el otro día, van a fastidiar a medio partido. Sí, o los Almodóvar, en fin, toda esta gente que tiene más de un piso, considerarlos especuladores. Y aquí es donde yo no estoy para nada de acuerdo con Juan Carlos. ¿Qué es eso de la especulación? Yo no estoy de acuerdo. Lo que está pasando en España es que el españolito de toda la vida se compraba la vivienda cuando la podía comprar. Y cuando tenía un poquito más de ahorro, además se compraba una segunda vivienda. ¿Para qué? Entre otras cuestiones, y eso son la mayoría de propietarios en España, para complementar la pensión con un alquiler cuando llegan a determinada edad. Y es esa gente a la que la política de vivienda socialista, intervencionista, está machacando. Y ese es el problema real de la vivienda. Los jóvenes efectivamente necesitan vivienda. Tenemos unos jóvenes que se están yendo de casa, creo que la medida de edad estaba ahora en 36 años, para irse de casa. Entre otras cuestiones, porque los sueldos han bajado y la vivienda está cara. ¿Para eso qué se ha hecho la Comunidad de Madrid? Poner en marcha el Plan Vive. Nosotros en Torlodones también vamos a tener viviendas del Plan Vive. 176 viviendas en régimen de alquiler a precio asequible. Y luego hay que buscar fórmulas para que los jóvenes efectivamente se puedan emancipar y no estar en casa hasta los 36 años. Pero lo que no podemos hacer es atacar la propiedad privada, aunque parezca que no lo estamos haciendo.